Bueno, comencemos con una pantalla que no se ve. Ahora, vamos a la lectura. Ahora, ¿sabes algo? Sin luz, no hay color. Bien, turno las luces. Hey, up there, wake up. ¿Vale? No hay nada. Sin luz, no hay nada. Y sin luz, ¿cómo sabemos qué es? ¿Es una bola o un jugador? Ahora, vamos a tener luz en el tema. ¡Ah-há! An orange, maybe. Maybe. A large plum, no. A head of lettuce, no. Now, we put all the colors together. Red, blue and green, which gives white. I'm surprised. Isn't you? Course you are. Now, we can see what we got. A juicy red apple. Oops. That just proves one thing. Never eat an apple in the dark. Oh! It's raining. Call of the lecture. Wait. All right. Give them a rain check. We come back. Goodbye, and then... Oh, what am I saying? Look at... That was no rain. That was the spectrum. You see the flashing off of my spectacles. And that breaks up the light into a color spectacular. It's like a rainbow. Now, let's see what's at the end of the rainbow. Gold. A pot. No. A piano. Of course. Now, the human brain, and that's located in the head, you know, somewhere, sees only one octave of color. But even with our little color octave here, we can mix ten million different shades. And I ought to know because I counted every one of them just before the program. Now, for a little color harmony. For the first time on TV, Von Drake will play for you in color. I call it a spectrum song. Because it's about that. So now we're gonna do the song for... One, eight, two. Red, yellow, green, red, blue, 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 red, purple, green, yellow, orange, red, red. Red, yellow, green, red, blue, 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 red, purple, green, yellow, orange, red, red. Blend them up, and what do you get? It's a rich chartreuse and aqua, mauve, beige and old, marmine, and every color in between. Yes, can you buy something, wow, wow. Color has its harmony, and just like I have said. Red, yellow, green, red, blue, 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 red, purple, green, yellow, blue, purple, purple. Wait a second. What am I saying? It's supposed to finish with red. Red. Now, all right. We know that everybody don't have television sets with color. So, we're gonna do a version for them. We don't want you to feel left out of this. Here's for you. Black, black, gray, white, gray, 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 white, 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 gray, gray, white. Black, 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 gray, white, gray, 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 white, white, gray, 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 black, black. All right. Now you're happy you don't feel left out? Now I want to get back to my song. Blend them up, and what do you get? Tessari, chatrous, and aqua, mau, beige, and ultramarine. And every color in between. Oops, say, hi, ho. Say, say, say. Cola has its harmony. And just like I have said. Red, yellow, green, red, blue, 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 red, purple, green, blue, purple, red, and white, and green, and red, and red, and blue, and, and, and it's... ¡Oh! ¡Qué show-off! ¿Cómo te gusta a ese hombre? Voy a dejarme entrar en algo. Confidentemente, él muere sus pedazos. Se está repitiendo. Lo voy a poner en el web para que escuchen mejor el sonido. Es de las... Parece absurdo. Pero es de lo que he encontrado en medios, donde presenta el espectro de luz visible de una manera un poco más clara y rotina. De hecho, presenta las dos opciones. Tanto el modelo 2, el telefoniaco de 7, cuando presenta el teclado, es más asociado. Un poco en cuestiones estéticas. Recordemos que esto es básicamente entretenimiento. Basado en sonido e imagen, música y caricaturas. Presente el modelo de Newton de 7 colores, pero en la canción menciona solamente 6. Bueno, ahí parcialmente. Para mostrar un poco más algunas variantes del comportamiento de la luz. Quiero mostrarles... Quiero mostrarles... Aquí... Una imagen, otra imagen... Estaba aquí en sonido eficiente. Y entonces, va a ser que... Otra vez, después... Me aplasta la pantalla. Aquí lo que vemos es... Lo que se llama el triángulo de color. De hecho, Newton, previamente... Cuando estudió la luz, el comportamiento de la luz... Él encontró... Bueno, observó 7 colores. Y con base en esos 7 colores... A por cierto, este es la portada de su... Bueno, lo tomen de la biblioteca de... La Universidad de California en las Ángeles. Es un documento que ve aquí. Óptica. Un tratado... De la reflexión de razón... Inflexión y colores... De la luz. Cuarta edición... Corregida y aumentada, supongo yo... Por Silvio Isaac Lincoln. Londres. Mil... Mil ocho cincos. No, mil ocho cincos. Mil... Sí, mil ocho cincos. ya es una revisión posterior a la fecha de fallecimiento de Sir Isaac lo que les voy a mostrar aquí es cómo él representa en su tratado de óptica este es el apéndice donde tiene las imágenes los diagramas de toda la narrativa que hace la argumentación esto es la distribución de los colores de acuerdo a cómo hay dos se identifica, aquí vemos yellow red aquí sería orange, green blue aquí pone el cyan o índigo y este sería el porco o violet se vea rojo, amargado, amarillo verde verde azul índigo, según Newton y violeta esto después se conoce como el disco de Newton si ustedes hacen un disco con estas proporciones un círculo y colorean estas áreas con los colores indicados al girarlo a un número alto de evoluciones por un día de tiempo se llega a observar que los colores se empiezan a perder vamos a a identificar como individuales y se llega casi a ver un disco blanco casi blanco lo que confirma que cuando se combinan los colores en este caso están siendo reflejados se obtiene la luz blanca se recompone la luz blanca descompuesta inicialmente por reflexiones en este caso que también se puede hacer si se pueden dos prismas uno que recibe la luz blanca se descompone recuerden que ya la arruinamos se descompone para que la compongan se descomponen sus componentes y hacemos pasar esos seis o siete no, ni el millón siete, seis y menos seis o siete componentes de luz los pasamos por otro pisma se vuelven a juntar y se vuelve a producir luz blanca entonces hay diversas formas que confirmamos la composición de la luz blanca este sería de acuerdo al texto de Newton y esto es el triángulo de luz triángulo de colores que este opera o describe proporcionalmente tanto el color o la longitud de onda recordemos que la diferencia entre los colores es la energía y la energía tendría que estar asociada con esa propiedad ondulatoria de la luz y por lo tanto tendría diferentes notitudes de onda o frecuencias vimos que la luz que más pendiente es la violeta por lo tanto tendría mayor energía que la roja por lo tanto la frecuencia sería más grande en la azul en la violeta y más baja en la roja y en medio estarían los otros colores amarillo verde azul aquí estaría el anajado aquí está el verde esto es azul y esto es violeta si mezclamos luz de diferentes colores vamos a encontrar que van a dar si mezclamos luz roja o luz azul vamos a obtener luz violeta si obtenemos luz verde o luz roja tendríamos amarillo si combinamos proporciones similares de luz verde roja y azul obtendríamos entonces amarillo de hecho este triángulo se usa para calibrar o ajustar para presentar colores más reales en cualquier dispositivo que muestre imágenes a color o coloreadas como pueden ser pantallas de computadoras pantallas de televisión muy probablemente ustedes ven las tiendas donde venden televisores tanto de los antiguos como de los más recientes que son ya sea de plasma o de led ya escasamente salido ve uno de los muy intensos muy brillantes normalmente eso es porque los televisores las pantallas están desajustadas para que para que muestre los más brillantes y en la mejor en el clínico se lo llegan a la casa o al lugar donde lo van a tener a veces para oficinas sitios de reunión conferencias ponen la pantalla ya no se ve igual ¿por qué? ¿cómo están las tiendas? puesto la iluminación en la tienda ¿qué sucedió cuando tení la luz? cambió la forma en la que se ven las imágenes cuando llegamos a no tiene iluminación en tienda más para sus habitaciones para su de cámara tampoco ahí la luz un poco más típico digamos puede ser así o puede ser así y entonces cambia la forma en la que hacemos por eso es que es conveniente cuando uno instala el teléfono o la pantalla mismo en el computador o computadora puede ser computadora puede ser un típico paréntesis pero lo presento es computadora si le van a comprar computadoras con sistema operativo en español y cuando uno lo quiere configurar ¿qué es lo que dice? bienvenido al ordenador porque muchos están en el sistema operativo se ha traducido en español y en España le dicen ordenadores no sé por qué esas cosas no ordenan nada al contrario todo lo que es que nadie son todos si es muy no sé por qué le dicen así de otro lado de los lados pero lo que muestran es un desconocimiento de la historia de estos dispositivos estas cosas y el por qué se llaman computers y el nombre en español más afortunado sería entonces computadora ni siquiera computadora se llaman computers o computadoras porque hacen cómputo ¿qué es un cómputo? un álbum matemático o una serie de cuartos matemáticos puede ser sumas restas las operaciones aritméticas derivadas de las sumas de respuestas multiplicaciones y divisiones etc etc y eso lo puede hacer cualquier persona lo puede hacer tú lo puede hacer tú lo pueden hacer juntos resulta que durante la segunda guerra mundial dentro del proyecto Manhattan y otros similares realizados en los Estados Unidos tenían a los ingenieros o sea los científicos trabajaban en la parte complicada de los proyectos y había que hacer muchas cosas dentro de ellos hay que hacer muchos cálculos muchas operaciones aritméticas y matemáticas algunas bastante largas otras muy sofisticadas que si no veracizan el problema podemos tomarnos el tiempo para hacer cálculos complejos no por repriso pero si resulta que por repriso porque están matando a los del ejército y los soldados y uno que mandarle las armas que estamos desarrollando para que maten más a los nuestros esas son las guerras matados a los menos entonces por repriso ya hay poco tiempo hay que hacer las cosas rápidas que necesitamos para hacer operaciones más rápidas hay un hábaco podemos hacerlo con los dedos como un pescolar en la primaria el pescolar en primaria a todos los niños pidieron un hábaco nunca les enseñan los hábacos tampoco y se podrían hacer más rápidos un hábaco es un dispositivo que ayuda a hacer cómputos más rápidos y como esos hay otros dispositivos que se ayudan a hacer cómputos cálculos más rápidamente que nada más con palitos o con lápiz y papel fue por eso que durante este tiempo en los Estados Unidos el gobierno contrató estudiantes o profesores de matemáticas pero preferentemente mujeres dicen que eran más organizadas y las pusieron a hacer de todos los trabajadores pasaban un montón de operaciones que había que realizar y era un equipo de mujeres que se dedicaban a hacer cómputos eran las computadoras se dedicaban a hacer los cómputos trabajaron en diferentes instituciones tanto del gobierno como académicas por ejemplo en el Tecnólogo de California en Catec donde está el laboratorio de la NASA de hecho se deriva este laboratorio de la NASA a partir del Tecnólogo de California y en el Tecnólogo de California principalmente eran mujeres que se los cálculos los cómputos o sea las computadoras entonces tanto por respeto de género como por reconocimiento histórico debemos llamarles las computadoras conforme se fueron desarrollando estos dispositivos electrónicos para ayudar a las computadoras a hacer computadoras fueron siendo no reemplazadas sino ayudadas con estos dispositivos electrónicos y fueron esos dispositivos recibiendo el mismo nombre eran las computadoras humanas y las computadoras electrónicas trabajando juntas entonces les presento a la computadora ni el computador y mucho menos el ordenador es la computadora cerramos paréntesis por el computador bueno entonces tienen pantallas para que podamos ver las computadoras no tienen pantallas yo nunca he visto una computadora con pantallas con sombreros no no